hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en una review de pet hotel hotel de mascotas gente este es fiel a la realidad simulador de mascotas de hoteles gente y vamos a probar este juego muchísimas gracias a los desarrolladores por dejarme probarlo y bueno gente trae tu mascota que vamos a cuidarlo vamos a ver qué tal vamos a darle a nuevo juego pero no voy a hacerlo todo simplemente hay modos desafíos juego libre y nosotros ahora mismo vamos a ver el tutorial mirar aquí tenéis este el tic porque yo lo he estado probándolo y quiero quiero un poco que veamos podemos construir habitaciones vale podemos cuidar de los animales registro y recogida de los clientes vamos a ver un pequeño este mismo que ya lo he hecho pero para que vosotros lo veáis también y si decidís comprarlo pues sabéis que el juego está en steam creo que son 20 pavos 20 así que gente si os apetece lo podéis comprar simplemente hoy os estoy enseñando y gente no sé si lo jugaré este juego a ver en junio o en julio no lo jugaré seguro porque tenemos antes otros juegos y habéis visto otros sabréis pero este juego lo vamos a jugar de hecho me gustaría jugarlo en steam con vos en el stream con todos vosotros todos los juegos que os estoy enseñando últimamente son para jugarlos si no no los enseñaría la review eso tenerlo bastante claro donde aprenderás primero el tutorial donde aprenderás a registrar a tus mascotas vale nosotros tenemos un hotel vale nosotros entramos aquí y por supuesto nos llaman aquí cogemos el teléfono a ver un segundito vale sí hola soy tu tío otra vez sé que estás deseando que llegue tu primer huésped pero antes de que eso ocurra asegúrate de registrar tus datos en tu ordenador hacerle reserva directamente después de que el cliente te llame lo único que tienes que hacer es teclear los datos que te facilite ok hola que rápido venga hola quería preguntar si podría reservar un lugar para mi mascota a partir de mañana vale Gigi nombre del animal Gigi 3 días se queda y tipo de habitación pequeña ok no tiene no quiere servicios adicionales y las características Gigi 3 días y habitación pequeña muchas gracias mañana vendré a entregar la mascota ok pues ahora nos venimos aquí mira todo esto es nuestro mira 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 nuestro despacho donde está la silla aquí bueno estoy detrás aquí tenemos aquí todo esto y todo esto que supongo yo que en algún momento podremos hacerlo vale gente lo que pasa es que ahora estamos en el tutorial quiero ver que hay por aquí que esto no lo he visto nada vale mira salimos por aquí ok y aquí pues vale no tenemos nada vale pero aquí dejaremos a la mascota vale de acuerdo a ver que pone 001 habitaciones ostras que podemos poner más habitaciones bueno ya hemos visto hay que construir vale reservar usamos una vez hace todo el cliente hay que registrar el nombre en el ordenador ok registrar aquí puedes crear una nueva ok aquí la nueva que aparece con su mascota junto al ordenador busca y selecciona su reserva ok ok traer a la mascota del propietario vale cuando llegue el último día de la estancia vale pues vamos a registrarnos gente es un perro mira 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 esto esto vale es un perro Gigi 3 días y pequeña ok 3 días habitación pequeña y creamos vale se nos pone en la habitación ok no hay nada más pues ya estaría no a ver un segundito ocultar notas estos cerramos a vale si días Gigi vale ok vamos a ver que nos llama si nuevo cliente aprende rápido si el cliente se presentará mañana recuerda también que tienes que aceptarlo en el ordenador y a continuación y a continuación guiar a nuestro huésped de cuatro patas hasta la habitación buena suerte ok o paso al día siguiente vamos a ver gente esto es muy rápido porque es el tutorial vale pero yo creo que está lloviendo está lloviendo está lloviendo está muy bien este el simulador este está muy muy bien a ver vamos a ver tenemos que cambiar algo oh viene un cliente será será Gigi verdad yo creo que sí mirad 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 tenemos aquí todo papi lector es señor usted puede ir más rápido venga ánimo ánimo 1 2 ay que le puedo dar al timbre el cliente ha llegado para entregar la mascota usar el ordenador y la aplicación de reserva para marcar la reserva correspondiente por cierto está en español no sé si os habéis dado cuenta media hora después vale Gigi la tenemos aquí y recogemos el animal vale este tema en general ok no se actualiza de manera inmediata muestra el estado de hambre estado de sed el de la diversión y la necesidad de arañar con las garras este ok interacción con las personas muestra una necesidad fisiológica del animal vale césped y los gatos la cubeta muestra la higiene está enfermo o este código que se le han cortado mal las uñas hay verdad es las uñas que estaba viendo estaba intentando leer y ver que queda todo esto son las uñas hay que esperar al día siguiente para que se cure vale ya lo hemos registrado no hoy necesito algo que necesitas o el cariñito necesita cariñito porque no puedo porque no puedo porque no puedo recoger a la mascota vale necesitas algo no soltar correa no quiero no necesitas nada no quiero soltar correa me voy a rascarte la barriguita me deja rascarte la barriguita ay ay que bonito ay que lo estamos haciendo nosotros mira 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 vale 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 se le está poniendo ya verde 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 vale muy bien vale vale giramos uy vale ya estaría no vale pues ponemos la correa y 20 vale el animal Gigi estaba bastante bien Gigi aquí tesoro aquí vale vale vamos a soltarte la correa ay queito Gigi un momentito por favor que están llamando por teléfono cogemos he oído que el primer huésped ya ha llegado a nuestro hotel hasta ahora lo estás haciendo muy bien ahora tienes un verdadero reto cuidar bien de nuestro huésped reúna fuerzas antes de mañana las vas a necesitar la verdad es que no es difícil te vas a comprar shampoo para perros a ver corte de garras te vas a comprar shampoo pero claro donde compro yo el shampoo es que aquí no puedo donde está lo de comprar claro lo bueno sería que pueda yo bueno gente vamos a ver vamos a intentarlo una última vez tocando a la mascota si pero como compro yo el shampoo a lo mejor no me deja comprarlo porque estoy en el tutorial tal vez por eso ahora aquí está gente vamos a dejarlo por aquí ya lo miraremos bastante bien vamos a cortarle las uñas si creo que me ha pasado no he llegado vale ok ok gente vamos a dejarlo por aquí me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo review nos vemos en el próximo review y ahora sí que sí me despido de todos vosotros con un chao 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 chao